Yo creo que hay algo claro, y la Radio ECA y el Cabildo de La Palma los une, que es poner como prioridad a las personas. Poner prioridad a las personas para buscar esa igualdad necesaria y también en la educación, porque al final la educación nos hace alcanzar mayores contas de igualdad en la sociedad. Radio ECA tiene una bonita historia con la Isla de La Palma, tiene un importante currículum de personas formadas y de dar oportunidades a esas personas que tienen en ocasiones dificultades para formarse también en la Isla de La Palma. Recientemente, durante el pasado año, hemos abierto también en la Isla de La Palma, ha abierto Radio ECA unas remozadas y bonitas instalaciones en Santa Cruz de La Palma que he tenido la ocasión de visitar y que, si queremos que aprovechando este consejo asesor, hacerles llegar a Radio ECA que van a encontrar siempre todo el apoyo, todo el entendimiento y toda la ayuda del Camino Solar de La Palma para desarrollar cuantos proyectos consideren, porque al final Radio ECA es un proyecto de éxito, un proyecto que cumplirá durante los próximos días 55 años de personas formadas y por tanto ahí siempre van a encontrar al Camino Solar. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese es el marco que nos ha montado para los próximos cuatro años, desde la historia que nos impulsa. El foco fundamental aquí en La Palma está en conseguir una sociedad más igualitaria, más cohesionada, también la parte del cuidado, que en ECA llamamos el cuidado de la casa común, todo lo que corresponde al medio ambiente, que en La Palma estamos tan focalizados en él, y también el tema de la amplificación de las alianzas. El Consejo Asesor que vamos a desarrollar ahora es un claro ejemplo de ese objetivo de desarrollo sostenible que nos hace ver que solamente actuando en alianzas, desde lo local conseguimos cambiar el mundo. Y desde ahí, bueno, pues nos planteamos el futuro más inmediato, a través de nuestras herramientas, que es la educación, con nuestro propio sistema educativo, la tecnología ECA, también a través de nuestra acción social para complementar todos esos aspectos que las personas necesitan en su vida, esa visión multidimensional, y lo que es también la cooperación para el desarrollo, que a nosotros es muy importante acompañar a nuestra actividad áfrica occidental, y desde el ámbito comunicativo. Lo que se trata al final es de acompañar, de empoderar a las personas, empoderar a las comunidades donde actuamos, y en este caso a través de una red educadora, donde, bueno, el cabildo de La Palma ha tenido mucho que ver con nuestro impulso, nos hemos solicitado muchísima labor, igual que el resto de los ayuntamientos.